Félix Díaz se reunió con el gobernador por el lote 8 en Moconá, el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas, encabezado por el COM Félix Díaz, se encuentra en Misiones para participar de la audiencia pública del 7 de septiembre en el proceso de evaluación de impacto ambiental para construir un camino hacia el lote 8 de la Reserva de Biófera Jabotí que se propone por pedido de las comunidades guaraníes por medio del Parque Provincial Moconá. La primera experiencia de la hora Misiones dejó conformes a los comerciantes de Posadas. Fernando Belli, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, aseguró que el balance es positivo y adelantó que se sumarán dos bancos más al programa de descuentos con tarjeta de crédito y en 12 cuotas sin interés. La Nación prometió liberar pagos adeudados del Fondo Especial de Tabaco. Las entidades gremiales tabacaleras y las cámaras empresarias reclaman un pago de 100 millones de pesos que está atrasado y que resulta vital para la subsistencia de los productores y continuidad de planes sociales. El secretario de Coordinación del Ministerio de Agricultura de la Nación, Santiago Ardie, prometió que a más tardar el martes saldrá, vía excepción, este pago. Volvió a caer la producción automotriz y las exportaciones bajaron 30%. En la industria automotriz las exportaciones cayeron 30,5% en los primeros 8 meses del año comparado con el igual periodo del 2015. También la producción de 0 kilómetro tuvo un fuerte impacto, una caída del 13,1% en la misma serie. El mercado interno, por el contrario, se mantuvo expansivo a partir de las políticas de descuentos y bonificaciones que aplicaron gran parte de los concesionarios. Argentina busca mantener la punta contra Venezuela. Desde las 20.30 en Mérida, Venezuela, la selección del patón Bausa se medirá sin Messi contra el equipo venezolano. El reemplazante elegido de la pulga será Eric Lamela.